hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo a mi canal soy rayo les quiero mostrar dónde conseguir la espada del señor caído que es el espadón que tengo ahora mismo se lo muestro aquí para que vean las estadísticas este sube con infierno en a plus en el máximo nivel y los requisitos para llevarla es infierno 30 es una espada que yo diría que habría que llevarla en momentos avanzados porque si ustedes no están subiendo en infierno y están subiendo en otras estadísticas entonces no merece la pena utilizar este arma pero si están subiendo el infierno pues aquí tienen este arma que la verdad es que está muy bien para ir por este espadón tenemos que llegar a la taberna de los tuburios de calrat vestigio de lidia la bruja entumecida y amigos desde este vestigio les voy a indicar todo el recorrido que tienen que seguir si vienen por acá me la traigo no venimos por acá mucho cuidado por aquí van a ver enemigos yo he matado algunos para hacer el vídeo un poco más rápido ahora van por aquí matar a estos para que no me estén molestando aquí aquí amigos vamos a tener que entrar en el umbral va a poder entrar por acá no seGUI más doin m por aquí por aquí y justamente aquí amigos aquí va a estar el arma bueno yo es que yo ya la cogí pero amo de aquí en este segundo aquí va a estar bueno la verdad es que es un arma muy bonita me gusta mucho pero como pudieron ver en se necesita 30 de infierno así que tienen que ir con una build de infierno porque si no pues la verdad no merece mucho la pena y nada amigos eso es todo espero que el vídeo les haya gustado y hasta la próxima